Muchas gracias a Robert y saludos a todos los que forman el estado de salseros en la cancha. Este tema ya es difundido por todos los medios de comunicación, sin embargo, la realidad tiene que hablar por sí sola. Los documentos son los que hablan en este caso. El jugador Jesús Preciado, conforme consta en los documentos, firmó un contrato con Fuerza Amarilla el 17 de marzo del 2015, que tiene una vigencia hasta el 16 de marzo del 2018. Este contrato fue inscrito en el Ministerio de Reacciones Laborales, en el que consta la fecha de inicio y la fecha de terminación conforme a las fechas antes indicadas. Este es el contrato que se encuentra en vigencia, así que el señor Preciado tiene un compromiso con Fuerza Amarilla hasta esa fecha. Sin embargo, de aquello, se ha pretendido perjudicar al club, no sabemos si por un mal asesoramiento, con un nuevo contrato que tiene una vigencia desde el 1 de diciembre del año 2016 hasta el 1 de diciembre del año 2016, lo cual es totalmente contradictorio. Si vemos el contrato principal, el que está inscrito en la ecuatoriana, tiene fecha del 17 de marzo. ¿Por qué se lo inscribió por fecha del 17 de marzo, a diferencia del resto de jugadores? Es justamente porque el jugador estaba comprometido con otro club y lo mismo que está pasando ahora, pues estaba sucediendo en ese momento, que tenía un contrato firmado con el club orense. Y efectivamente, este contrato fue firmado el 20 de febrero del año 2015, con una vigencia, por supuesto, hasta su culminación. Sin embargo, de aquello, se pretende perjudicar al club, indicando que tenía una vigencia únicamente hasta el 1 de diciembre del 2016. Cuando es de conocimiento público de que el equipo Fuerza Amarilla, en el partido que sirvió para la clasificación a la Copa Sudamericana, se lo realizó el 10 de diciembre del año 2016, con un marcador de 2 a 2. Abogado, ¿qué va a hacer Fuerza Amarilla ante todos estos atenuantes? Ante todas estas circunstancias, el club, por supuesto, ya con fecha 10 de enero, se presentó un escrito a la ecuatoriana solicitando que se suspenda todo el trámite que se puede hacer en función del perjuicio del club. Y así se lo ha hecho, pues ingresando este documento, no solamente al presidente de la federación, sino también con copias a la Comisión de Disciplinaria, a la Comisión de Investigación y Asesoría Jurídica, a fin de que se pronuncie al respecto y se inicie una investigación, conforme debe de ser, por cuanto el patrimonio del club está siendo afectado por este mal contrato que se lo ha pretendido ingresar, perjudicando al patrimonio del club. Abogado, se habla de falsificación de firma. ¿Seguiría en Federación Ecuatoriana de Fútbol o sería a través de las leyes, en este caso la fiscalía? Bueno, conocemos perfectamente que de acuerdo a la FIFA no pueden inmiscuirse, son situaciones totalmente particulares, eso se lo va a ventilar en el ámbito común, ya hemos preparado una denuncia en la fiscalía a fin de que se investigue, por cuanto, de acuerdo a lo que arregla el reglamento, el estatuto de la ecuatoriana de fútbol, en cada uno de los contratos se tienen que poner las firmas en cada una de las hojas. Efectivamente, en el nuevo contrato hay una serie de firmas que no son las que utiliza el señor Fabián Aguilar como presidente del club en sus ámbitos públicos y privados, consecuentemente esta firma no le corresponde a su autoría y debido a eso se van a iniciar las investigaciones ante la justicia común para que se determine luego las investigaciones de quiénes son los responsables de este ilícito. En ningún momento se pretende perjudicar al jugador, sin embargo las cosas hay que hacerlas conforme a derecho, si el jugador tiene o tenía la intención de irse a otro club, lo más fácil era que se entienda de club a club y así no perjudicar a los intereses de Fuerza Moria en este caso. A eso iba mi pregunta, de pronto tal vez había un acercamiento con el jurídico o el síndico de Católica o a su vez con el jugador de pronto tal vez para mediar y no llegar a este esto ahora. Bueno, el día de ayer tuve la curiosidad de llamarlo a él y decirle que tratemos de solucionar este inconveniente por cuanto al club le abierto las puertas y le estuvo entrenando como toda la prensa lo sabe perfectamente, hasta la primera semana de enero entrenó normalmente, hasta el día viernes y el sábado ocurrió y se fue de acá. Sin embargo, de aquello le dije, Jesús, tratemos de arreglar esta situación, me dijo que él no tenía nada que arreglar, que el contrato de él se había terminado y que haga lo que tenga que hacer ante la justicia. Entonces, en virtud de aquello, hemos procedido conforme lo dice la ley, sin embargo, de aquello estoy seguro de que el presidente de Fuerza Amarilla pues tendrá su posición respecto de este tema. ¿Qué busca Fuerza Amarilla con todo esto ahora? Bueno, que se respete, que se respete sobre todo los contratos, que se respete el patrimonio del club y por supuesto, si es que un club está interesado en algún jugador como lo hizo MLE o Romario Caicedo, pues tendrá que hacerse los trámites conforme dice la ley, ponerse un acuerdo a las partes y por supuesto un desembolso económico respecto de los intereses de cada club. ¿Qué le ha dicho la Federación Cuaterina del Fútbol? ¿Cuándo lo piensan tratar para ver qué decisión toma? Bueno, como se presentó recién la denuncia, pues indudablemente, seguramente la próxima semana se va a tratar esto en el centro de la ecuatoriana. ¿Algo más, abogado, que quiera hacer público a través de Salseros en la Cancha y Salseros en el Deporte? No, solamente agradecerles por este espacio y sigan adelante. Tienen un buen rating, imagino que toda la provincia, y sigan adelante porque es la forma de difundir las informaciones como deben de ser. Éxitos, bendiciones, abogado. Muy amable. Gracias a usted.